Avance capítulo 1106, viernes 10 de diciembre, Martina y Rubén en el punto de mira de la policía mientras Beatriz encuentra a Hugo Villalobos. La policía busca el contable que Ginés asesinó delante de Martina y Rubén, pues su familia ha denunciado su desaparición. Al mismo tiempo, Quintero busca al mafioso al no tener noticias de él. Comienza a sospechar que Víctor y los dueños del inmobiliario hayan tenido algo que ver con su desaparición. Entretanto, Jota está decidido a reconciliarse con su padre, y el juez parece haber comprobado que su hijo ha cambiado. Sin embargo, en su afán por demostrarle a Jota que todavía tiene poder sobre él, Vega frustra la reconciliación de padre e hijo. A la par, Beatriz encuentra un contacto que la lleva directamente hasta Hugo Villalobos. Además, mientras S.P. alerta a Sheila sobre el perfil de Roger Boy, Carol logra evitar el desahucio de Juanma y su familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.